Dey hola mis queridos cracks de GSM como están y hoy estamos aquí con un nuevo video más para el canal cracks En este caso tenemos al nuevo dispositivo, esto es un Motorola Moto E30 En la cual vamos a quitar la cuenta de Google o la cuenta FRP como quieran llamarlo En este caso cracks esto ya cuenta con la última versión de marcha de seguridad Y como sabrán en los Motorola últimamente ya no funciona con la tarjeta SIM ni nada de ello Ni poniéndote como otro idioma así que vamos a utilizar un método un tanto mucho más sencillo Pero ok sin decir más vamos a comenzar también decirles que este método funciona para esta versión que es la última versión Y para las versiones anteriores no hay ningún inconveniente lo pueden utilizar también y estoy seguro que les va a funcionar Muy bien cracks entonces porque quitamos la cuenta de Google o la cuenta FRP Muy sencillo porque cuando muchos formatean su teléfono y al momento de estar iniciando como ahora Aquí le damos en omitir y todo ello pues en esta parte en la red de wifi no le sale el botoncito Que normalmente debería decir omitir o configurar sin conexión no hay un botón aquí para poder saltar Entonces nos pide que si o si nos conectemos a una red de wifi ¿Qué pasa si te conectas a una red de wifi? Más adelante te estarían pidiendo una cuenta que haya sincronizado anteriormente en el teléfono ¿Pero qué pasó ahí? Muchos se olvidan el correo o la contraseña Pues entonces vamos a darle ya solución a esto rapidito Muy bien entonces crack sin decir más vamos a comenzar En este caso lo primero que hacemos es conectarnos a una red de wifi Como pueden ver no aparece mi red Si en tu caso tampoco aparece no te preocupes le das ahí en ver todas las redes Seguramente ahí va a aparecer Muy bien aquí obviamente se conectan ahí rápidamente a su red de wifi Ok un momento me voy a conectar Déjenme revisar lo que esté correcto ya está conectada Muy bien entonces una vez conectados a su red de wifi Lo que vamos a hacer es retroceder hasta el inicio Como ya lo han visto cuando se conectan a la red de wifi empieza a cargar por sí solo Pero en este caso ya vamos a retroceder directamente hasta el inicio Hasta esta parte Muy bien cracks entonces repito aquí no vamos a utilizar ni el cambio de idioma Ni una tarjeta SIM ni nada de ello En este dispositivo lo que vamos a hacer es utilizar el método de Talbac Como podrán ver aquí tenemos el botón power Botón de volumen abajo, volumen arriba Y el botón del asistente de Google Muy bien aquí lo que vamos a utilizar es el botón de volumen abajo y volumen arriba Vamos a presionar ambos botones por un aproximado de 5 o 6 segundos Hasta que aparezca aquí una opción que diga activar ¿Sale? Entonces 1, 2 y 3 Mantenemos presionado botón de volumen abajo y volumen arriba Hasta que aparezca algo así como esto y soltamos Crack déjame decirte algo Si es que no llega a salirte a ti este aviso Es porque probablemente ya hayas intentado con otros métodos anteriormente Y ya no te salga esto En este caso crack te recomiendo para que no te salga ningún error Para que todo esté ok Te recomiendo muy muy sencillito Algo que es simplemente a formatear nuevamente tu teléfono ¿Sale? Nada más formatea tu teléfono nuevamente Y crack con eso ya quedará ¿Sale? Te va a salir seguramente todas las opciones sin ningún inconveniente Pero repito porque a veces cuando intentan con otros métodos Ya cambian una que otra opción Y a veces ya no llega a salir una que otra opción también aquí Entonces lo más sencillo que te puedo recomendar Es simplemente formatea nuevamente tu teléfono Si quieres ver como formatear un teléfono Es muy sencillo El link está aquí abajito en la descripción de este video Te enseño como formatearlo Es muy muy sencillito Entonces y ya continuamos con esto ¿Sale? Formatea nuevamente así como lo formateaste Porque te apareció esto y ya está Muy bien Aquí le damos entonces una vez que tengamos esto Le damos en activar ¿Sale? Activamos Y nuevamente presionamos el botón de volumen abajo Y volumen arriba 1, 2 y 3 Mantenemos presionado Y saldrá algo así como esto Y ya podemos soltarlo Y aquí cracks Como sabrán vamos a utilizar el método que utilizamos normalmente en Samsung Que sería dibujar una L pero de modo reverso Más o menos de aquí a lo hace Ok si no funciona nuevamente una L de este lado Ok vamos a intentarlo de nuevo Ya está Entonces una vez que tengamos esta opción Lo único que hacemos Recuerden que cuando el talback está activado Funciona de dos toques Primero un solo toque Y luego dos toques seguidos Ya está Aquí hacemos lo mismo Un toque Vamos a presionar dos toques seguidos Y vamos a decir Abrir asistente de Google Una vez que se abre el asistente de Google Le vamos a decir Abrir YouTube ¿Sale? Entonces una vez Y dos veces seguidas Abrir asistente de Google Abrir YouTube Y muy bien Con eso ya quedó Ahora desactivamos lo que es el talback Para esto con el botón de volumen abajo y volumen arriba Tal y como lo activamos Mantenemos presionado Se desactivó talback Claro que sí Ahora sí nos vamos aquí a la opción que está De aquí arriba como un icono De un contacto más o menos ahí arribita Le damos en ayuda y comentarios Muy bien Una vez aquí en ayuda y comentarios Lo único que hacemos crack Lo típico en estos casos Si ya son antiguos ya sabrán Pero si no No se preocupen En este caso Vamos a buscar una opción que dice Cómo deshabilitar Cómo deshabilitar Algo así Las apps de Android Cómo eliminar o deshabilitar Las apps de Android Perdón Es así Buscan aquí Cómo eliminar o deshabilitar Apps en Android Como en mi caso Es muy probable que también en tu caso No haya Pero si es que ya puedes entrar Pero si no hay No te preocupes Si es que no tienes Vamos a buscar esa opción Aquí en el buscador Pero repito En este buscador No puedes buscar en español Porque no te va a aparecer Entonces tendría que ser en inglés Eliminar o deshabilitar apps en Android Sería Delayed or disable apps on Android Seguramente eso lo voy a dejar Por aquí abajito En la edición del video Aquí está Delayed or disable apps on Android Nada más escriben Las primeras letras Que en mi caso puse de él Y apareció Delayed or disable apps on Android Ingresan ahí Se van a dar cuenta Que al ingresar Nos aparece en español Es normal Pero repito Esto en la búsqueda Tienen que buscarlo en inglés Muy bien Aquí dice Cómo borrar o inhabilitar apps en Android Y estamos ahí Se van a dar cuenta Que más aquí abajito Tenemos una opción Que está como unas instrucciones Pero la cual el número uno Está de color azulito La cual se puede ingresar Entonces ingresamos ahí Al número uno Porque está de color azulito Parece un link Y nos enviará aquí Donde dice Información de las aplicaciones Muy bien Grax De aquí ya se viene Lo más sencillito Vamos a ingresar Háganlo tal y como lo hago En este paso Primero ingresamos aquí A configuración De color verdecito Muy bien Aquí le damos en abrir Y ya está Estando en este lado Nada más buscamos Accesibilidad Aquí activamos El menú de accesibilidad Vamos a buscar Que está aquí Menú de accesibilidad Lo activamos Y le damos en permitir Entendido Muy bien Recuerden que aquí está El menú de accesibilidad En muchos casos Podría salirles Con los dos dedos Aquí en el ejemplo Les va a salir seguramente Que en muchos casos Se hace con dos dedos Hacia arriba En este caso Está nada más con esto Sale muy bien Una vez Después de haber tenido El menú de accesibilidad activo Lo que hacemos es Deslizarnos un poquito Más abajo Retrocedemos Nos vamos un poquito Más abajo Y buscamos Navegación del sistema En este caso Esto En muchos casos Como podrán ver aquí En el ejemplo Nos dice que está Con los tres puntitos Aquí está uno de ellos Solamente que no aparecen Los otros dos Porque está con la cuenta De Google Y está un tanto limitado Entonces en este caso Lo que hacemos Vamos a cambiar Por navegación Por gestos Si en tu caso Ya se encuentra activado Esto pues déjalo ahí Nada más Porque tiene que estar Con navegación Con gestos Y se van a dar cuenta Que aquí nos dice Crack Si vas a cambiar A navegación Con gestos Entonces El modo de accesibilidad Que está aquí Se han dado cuenta Ha desaparecido Va a desaparecer Y esta es la nueva forma De cómo activarlo Le damos en entendido Y ya está Lo que nos dijo Es que con los dos dedos Vamos a poder activar El menú de accesibilidad Para salir Con el botón de retroceder Con los dos dedos Lo activamos Porque ya no aparece La personita De aquí al costado Muy bien Repito Tiene que estar En navegación Por gestos Eso nos va a ayudar Muchísimo Ya se van a dar cuenta En qué Muy bien Ahora sí Una vez activado El menú de accesibilidad Y navegación Por gestos Retrocedemos Hasta donde ingresamos Hace un momento Que era Información de aplicaciones Una más Y ya está Muy bien En este caso Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a deshabilitar Dos aplicaciones Para eso es muy sencillo Uno de ellos sería Configuración de Android Ingresamos ahí En este caso Esto ya no se puede No se preocupen Solamente le damos clic aquí Y en aceptar Ya está Retrocedemos Ahora nos vamos por Aquí está Servicios de Google Play A veces dice Google Play Services Y está un poquito más arriba O servicios de Google Play La cuestión es que está Con el mismo loguito Servicios de Google Play O Google Play Services Es lo mismo Así que aquí Si le damos ahí Le damos en este botoncito Aquí también Y ya está Ya están inhabilitadas Las dos aplicaciones Ahora vamos a retroceder Hasta el inicio Cracks En muchos dispositivos De Motorola Si tú nada más retrocedes Ya no se puede retroceder Porque hemos deshabilitado Una de estas dos apps Entonces Lo único que hacemos Para retroceder Más sencillo Es para eso que habilitamos Navegación por gestos Simplemente levantamos Esto hacia arriba Esta rayita que está Levantamos hacia arriba Esperemos unos segundos Y aquí van a ver La magia Si no funciona Hagámoslo nuevamente Hacia arriba Y ya está Con esto Ya hemos retrocedido Hasta aquí Caso contrario También puedes ir retrocediendo Pero repito En otros Motorola Si ya no funciona Retrocediendo Pero es lo más sencillo Deslizarlo Y ya lo tienes aquí Muy bien Ahora Estando aquí Lo que hacemos Es muy sencillo también Le damos aquí En comenzar Muy bien Esperamos un momento A que esto pueda cargar Ok Como que se Laje ahí ¿Por qué apareció esta pantalla? Muy bien Vamos entonces Suspenderlo Volvemos a encenderlo Y deslizamos esto Ok Si no retrocedemos Que aquí tenemos El botón de retroceder Y ya está No sé Al parecer algo pasó Si pasa eso Nada más retroceden Y o como en el caso Suspendí Y lo retrocedí Y ya está Nuevamente le damos en comenzar Aquí en omitir Muy bien En este caso Ya no apareció Lo de la red de wifi ¿Por qué? Porque ya estamos conectados A una red de wifi Así que se va a saltar Directamente hasta aquí Cracks Aquí presta mucha atención Porque aquí lo que vamos a hacer Es muy sencillo Pero presta mucha atención Cuando estés en esta parte Justo en esta parte Donde dice copia apps y datos Vas a retroceder Solo una vez Cracks Solo una vez Sale Entonces este botoncito De retroceder Presionamos Solo una vez Y ya está Eso nos enviará nuevamente A la red de wifi Ahora estando aquí Te darás cuenta Que estamos conectados A la red de wifi Pero a la vez Tenemos la opción Que dice Normalmente este sería El botón de omitir O dice configurar Sin conexión Muy bien cracks Estando justo en esta parte De la conexión De la red de wifi Vamos a habilitar Talback Recuerden que en algunos casos Sigue apareciendo acá El icono De como más o menos Una personita Activan Y se activa El menú de accesibilidad En este caso Vamos a activar El menú de accesibilidad Perdón No es talback Es el menú de accesibilidad Vamos a habilitarlo Con los dos dedos Recuerden que era Hacia arriba Y ya está Ingresamos aquí Al asistente Y aquí le damos En comenzar Muy bien Aquí tenemos que habilitar El menú de accesibilidad Como se darán cuenta Vamos a retroceder No nos funciona No nos aparece Para habilitar Lo que normalmente Debería aparecer Habilita servicios De Google Play Y ya está Entonces En este caso Si no le sale crack Porque debería salir Repito aquí Activar el menú de accesibilidad Si no le sale Ok Vamos a buscar aquí Donde está una tarjeta Sim Ok Un momento Muy bien Ya lo tengo por este lado Vamos aquí Tenemos la herramienta Para poder retirar La bandeja de la tarjeta Sim Y aquí tenemos Una tarjeta Sim Cracks En este caso No es necesario Que sea una tarjeta Sim Con pin Ni nada de ello Simplemente es una tarjeta Sim Cualquiera Puede ser tu tarjeta Sim No se va a bloquear No te preocupes Lo que vamos a hacer Simplemente aquí Es muy muy sencillito Crack Vamos a nada más Colocar la tarjeta Sim Ok Esto vamos a pasar A retirarlo A ver un momento Y Ok ok A ver Un momento Un momento Muy bien Ya está Ya logré sacarlo Se puso un poquito Complicado esta cosa Para retirarlo Pero bueno Ya está Una vez retirado Nada más Lo que hacemos Es colocar la tarjeta Sim Que tenemos A este lado Muy bien A ver A ver un momento Y ok Ya está Y que es lo que va a pasar Cuando colocamos una tarjeta Sim Aquí se van a dar cuenta Van a ver la pequeña magia Muy bien Colocan una tarjeta Sim Cracks Esperemos un momento A que este lo pueda reconocer Muy bien Ya lo reconoció Una vez que lo reconozca Entonces Lo que hacemos Es hacer nuevamente el intento Le damos aquí en comenzar Y igual No funciona Es muy probable Cracks Pero para muchos Es probable Que ya aquí Les aparezca otra letrita Ahora lo vamos a ver Que pasa si no Ok en mi caso Ya funciona tan bien Les va a aparecer Este tipo de letra Ahora Que pasa si todavía No te apareces Te sigue apareciendo Lo mismo de hace un momento Donde decía Utilizar con cuenta Debería salirte esto Lo que dice Le das click Y ya está Pero en este caso Pues bueno Todavía supongamos Ok aquí aparece Pero supongamos Que no aparece todavía Lo que vas a hacer Es una vez que reconozca Tu tarjeta Sim Es muy sencillo Vuelves a retirarlo de nuevo Ok un momento Voy a tratar de retirarlo nuevamente Ok ya está Perdón que estoy sacando El dispositivo fuera de cámara Es que se me hace Un tanto complicado Eso no sé Por qué no sale muy Muy hasta atrás Con la herramienta Para poder retirar La tarjeta Sim Pero bueno Una vez que retires Tu tarjeta Sim Una vez que ya lo hayas colocado Lo reconoció Lo retires Ahora Si es mucho más seguro De que te aparezca esto Crack Entonces repito Una vez que les aparezca esto Ingresamos ahí Ahora le damos aquí En el botoncito De habilitar Claro que sí Una vez que lo habiliten Ya está Retrocedemos Recuerden Aquí también retrocedan Con calma Con cuidado Una vez Y una vez más Hasta ahí nada más Ahora Ya le damos Repito en esta parte Estamos conectados A una red de wifi Pero tenemos aquí el botón Que sería la opción De omitir Le damos en configurar Sin conexión Continuar Y cracks Se van a dar cuenta Que la red de wifi Se deshabilita Automáticamente Y muy bien Ya aquí le damos En más Aceptar Y ya nos deja pasar Esta vez Ahora sí le damos En omitir Omitir también Y con esto Wow Ya estaría quedando Aquí le damos En aceptar Y continuar Aquí en siguiente Ok un momento Que más tenemos Por este lado Ok aquí en siguiente Aquí en siguiente También Mientras la app Está en uso Ok esperamos un momento Y wow Cracks podrían decir Que wow ya está No todavía no está Vamos a hacer un último paso ¿Por qué? Porque como podrán ver Aquí tenemos Uno que otro Detallito Como podrán ver aquí Para ya poder solucionar Todo esto Lo único que hacemos Es simplemente deslizamos Nos vamos aquí A configuración En configuración Nos vamos a sistema Por aquí le damos En opciones avanzadas Opciones de restablecimiento Aquí a la última opción Que es borrar todos los datos Restablecer a configuración De fábrica Restablecer a configuración De fábrica Borrar todos los datos Borrar todos los datos También De nuevo Y con esto cracks Ya estaría quedando Ahora sí Nada más Nos quedaría esperar Porque el teléfono Se está haciendo Un restablecimiento O un formateo Se podría decir Muy bien Entonces ahora sí Vamos a volver a Colocárselo Esta tarjeta Perdón Esta herramienta De la tarjeta SIM O esta bandeja Y la tarjeta SIM Ya lo vamos a poner Por un lado Muy bien cracks Como sabrán Como siempre Un teléfono Cuando es formateado Como en este caso En su primer encendido Que ya está encendiendo Suele tardar Más o menos Entre una próxima O de 2 a 3 A veces hasta 5 minutos La verdad No estoy seguro Cuánto tiempo Me vaya a tardar En este teléfono Pero no te preocupes Nada más Deja ahí tu teléfono Tranquilito Que yo ya vuelvo En unos minutos Cuando esto haya finalizado Con su encendido ¿Sale? Entonces crack Yo como siempre Ya vuelvo Muy bien Ya está Acaba de finalizar Con su encendido No ha tardado Ni siquiera Uno o dos minutos Si no me equivoco Seguramente el tiempo Lo dejé por aquí Arribita Y entonces Una vez que encienda Crack Ahora si aquí Hacemos nuevamente Lo que hicimos al inicio Primero seleccionó Su idioma A partir de aquí Ya pueden ustedes Configurar A su gusto Por ejemplo Aquí le damos en comenzar Repito Esto está como un celular Como nuevo Entonces aquí le damos En omitir En este caso Ya no estamos conectados A ninguna red de WFA Como se formateó nuevamente Se ha borrado Absolutamente todo Pero También con la opción Que ahora si Ya no es necesario Conectarnos A ninguna red de WFA Esa fue la magia Que se realizó Durante todo este procedimiento Y entonces aquí le damos En configurar Sin conexión Continuar Ya no se conectan A ninguna red de WFA Simplemente le dan En configurar Sin conexión Siguiente Aquí repito Ya pueden hacer Los ajustes Las configuraciones A su gusto En mi caso En mi caso Por ejemplo Te aparece aquí Establecer bloqueo De pantalla En mi caso Voy a ponerle Nada más En omitir O omitir Porque también Estos ajustes Lo puedes hacer Más adelante Así que no hay Ningún inconveniente Si le das a todo En omitir O omitir Y todo ello En mi caso Repito Es normalmente Para no hacer El video tan largo Pero si ya quieres Confira tu padrón Ahí también Lo puedes hacer Pero también Lo puedes hacer Más adelante Por ejemplo Ingresando ajustes Y todo ello Muy bien Y entonces Crack Ahora ya estamos aquí Ahora ya te darás cuenta Que ya no hay Esos detallitos Que había hace un momento Y ya está todo limpio Y todo Ok Ahora ya puedes Colocar tu tarjeta Sim Lo que quieras Colocar tu nueva cuenta O bueno Lo que sea Cracks Ya está Y eso fue Todo por este video En verdad Espero que te haya gustado Que te haya servido Que es lo más importante Y como siempre Entonces yo paso A despedirme No olvides suscribirte Y activar la campanita Que está por aquí abajo Déjanos tu buen like Esto Esto es que se me prime Y yo Pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye